En Veracruz, seis personas fallecidas y una herida de gravedad es el saldo de una explosión ocurrida en una vivienda que almacenaba pirotecnia en la localidad de Chicola, perteneciente al municipio de Alpatláhuac. De acuerdo con lo informado por autoridades, los hechos ocurrieron en la casa de una familia de artesanos que se dedicaba a elaborar productos para fiestas patronales en la congregación de Chicola, ubicada en las faldas del pico de Orizaba.